Contigo queda más que claro que Dios me escuchó Conmigo a ti en el futuro sigues de tu mano Pusiste cosas heridas en mi corazón Conmigo no le tengo miedo Contigo vida es tan sencilla hacer las cosas bien Que pase lo que pase siempre Oye, a vos, una, dos Contigo siguen siendo dos Aún es mejor que Dios Y arriba los enamorados que nos escuchan ¡Viva! Contigo has cumplido el mundo sin sentirse el más ¡Viva! 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 T PEN 백chirrón Grató Niño